Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión empiezan los pack openings de los Toti Ya salió el equipo completo y ya vamos a estar abriendo los sobres Vamos a empezar primero con la cuenta de Eduzo24 sobres, de ahí vamos a ir a abrir mis cuentas secundarias Depende de lo que salgan esos sobres entre los de Edu y mi cuenta secundaria, es si son dos videos o uno Porque mi cuenta personal tengo yo 140 sobres, así que eso si va a ser un poco larguito Pero bueno, vamos a empezar con estos sobres, a ver si le toca algo Último pack de 50 mil, vamos a ver si en este viene el caminante por favor Un caminante aunque sea un if carito, uff es caminante, es caminante, ok es caminante, vamos a ver Uy es solo normal, uy es Oblak no, es Oblak pero atrás puede venir todavía un Pope creo que atrás puede venir Pope o algo así No está mal Oblak su media 91 es, está bien su media 91 es media alta, está bien, me parece aceptable Uy doble caminante ese, David Silva y luego Jiménez que es una media alta, o sea que vale cara Bueno sube interferir el sobre pero está bien, este es el primer sobre que yo veo rentable Muy muy bien, uy tiene repetido Oblak, uy no se lo voy a descartar evidentemente no, pues voy a decirle Mega pack especial, caminante, segundo caminante de esta cuenta Venga, venga que sea algo bueno, que no es otro Oblak, que sea algo tucupote, otro Oblak, otro Oblak, creo que es otro Oblak Otro Oblak, segundo Oblak de hoy, vamos a ver si este es transferible o intransferible Yo creo que va a ser intrans por la recompensa, si son intransferibles, otro Oblak Así que vamos a devolver la cuenta de nuevo para que pues haga ahí otro CBC, ¿no? Así que ahorita que haga el otro CBC volvemos de nuevo Penúltimo mea pack especial, ya van dos caminantes que les sale dos Oblaks, no es los mejores caminantes del mundo Pero pues son buenas cartas, ¿no? O sea para SBC, al fin y al cabo las terminó usando para SBC, creo Y bueno, aquí un IF, Agnubur, que por lo menos descartito es, son 10.000 monedas, no está mal, ¿no? Uy Luis Alberto, ¿eh? No está mal, los meas altas se venden ahorita por los SBC, no está mal Luis Alberto Bueno gente, último sobre de la cuenta de Edu, es una mejora de Premier, puede estar bien, puede estar mal, no lo sabemos Vamos a abrirla, de aquí vamos a ir a mis cuentas secundarias Salieron medias por aquí, algunas cosas interesantes Vamos a ver mi cuenta secundaria, ahorita tengo dos cuentas secundarias Y pues bueno, vamos a ver qué toca aquí Mexicano Raúl Jiménez, el Lobo, el Lobo Jiménez Pues por lo menos es un media 84, ¿no? Que para ser la primera mejora, ¿qué hace? No sé si la primera mejora, supongo que sí Pues no está mal, ahí lo puedo usar Le salieron medias más que nada Nada súper interesante, la verdad, para ser honesto Pero bueno, vamos a mis cuentas secundarias a ver si hay un poco más de suerte Bueno gente, ya estamos en mi primera cuenta secundaria Son 10 sobres, yo sé que tal vez no son los mejores sobres de la historia Pero son 10 sobres, vamos a abrirlos A ver si toca algo, la suerte está ahí Te puede salir como en un pack de oro, como en una de 100.000 Así que vamos a probar la suerte Último pack de mi cuenta secundaria Esta porque realmente ha salido pura basura Pero bueno, vamos a seguir intentándolo Es un mega pack, es el pack más decentito Que tenemos por aquí Bueno, también los electros no están mal porque te van a jugar brillantes Pero ni un caminante en esta cuenta, lamentable Tengo otra cuenta secundaria Tengo los mismos sobres exactamente, o sea, el mismo tipo de sobres Son de las marquesinas, son las últimas dos semanas de marquesinas Voy a seguirlo intentando, a ver si toca Y esperemos en la otra cuenta secundaria si toque algo Bueno gente, ya estamos aquí en mi segunda cuenta secundaria Aquí son 8 sobres, realmente son 10 No he terminado las marquesinas esta semana Porque hay carencias de efectivo, como vemos ahí Pero ahorita que vayan vendiendo unos jugadores Los voy a terminar los otros dos sobres Así que vamos a comenzar ¡Uh, se me dio! Se me dio dentro Por lo menos se me dio Espero que valga una vez junto con Portu Sí, bien Bien, por lo menos dos jugadores que valen moneditas Ya, no puedo creer que me alegre de estos jugadores Pero es que ya no había tocado nada Me estaba empezando a frustrar un poco Penúltimo sobre Vamos a ver si este toca algo, por favor Ya que toque algo o no ¡Javers! ¡Hombre! ¿Es el caminante, no? ¡Javers es caminante, creo! Ah, no, son 86 caminantes ¡Hombre! Me sorprenden Javers y Burki Bueno, no estuvo mal este pack al final, eh Último pack, gente, de mi última cuenta secundaria Este video Los voy a dividir en dos partes Una con mi cuenta Que va a ser el que se lo voy a subir el día de mañana Hoy es este Con la cuenta de Edu Y mis dos cuentas secundarias Un poco lamentable todos los packs que abrimos hoy A pesar de que fueron como 50 packs Mañana van a ser cerca de 140 Vamos a terminar este video con este mega pack Vamos a ver si mañana tenemos suerte Y nos toca un Toti Pero bueno, gente Vamos a despedir este video ¡Uf! Ni camina, gente Bueno Gracias por ver este video Díganme ustedes si les ha salido un Toti Si les ha salido algo bueno, gente Dejen su like Comenten y suscríbanse para si están teniendo más videos Gente, no olviden seguirme en Twitter y Twitch Que están mis redes sociales en la descripción Y pues Hasta la próxima ¡Gracias!